¿Cómo ven este acto de Mansur? Ya usted dijo que hay que ver cuánto va a salir. ¿Hay dirigentes que se están expresando a favor, en contra? Como ciudadano y como parte integrante de un espacio político distinto, lo que sí queremos y pretendemos es que no se confunda un partido político con el Estado, que no se confunda lo público, los recursos de todos los tucumanos para fomentar o solventar un gasto partidario particular. Cada partido tiene sus emblemas, sus tradiciones, sus fechas de conmemoración, como es el 17 de octubre, pero no la pueden pagar todos los tucumanos. Que la fiesta de cada partido la paguen los afiliados de cada partido y no con los fondos públicos. ¿Ustedes van a hacer? ¿Cómo van a festejar el día de la lealtad del miércoles? El día de la lealtad es, como te decía recién, un hecho que trascendió, si se quiere, al peronismo. Es un hecho que forma parte de la historia de la Argentina, ¿no es cierto? Porque fue un cambio muy significativo, pero que también tiene una gran pertenencia del PJ. Por eso los festejos, me imagino, lo hará el PJ. Yo como ciudadano me gustaría que nuestros gobernantes, nuestras autoridades provinciales sean leales principalmente al pueblo y a la función constitucional que tienen a la lealtad a los principios republicanos, al Estado de Derecho, a la división de poderes y a la rendición de los gastos públicos con respecto a ese festejo. Y como te digo, nosotros, el municipio o el PJ ese no va a generar ningún acto porque como te digo, es un hecho más de la historia argentina y que tiene una pertenencia y una ascendencia dentro de lo que es el partido justicialista al cual no pertenecemos.